El objetivo principal de la red europea Aptitude es la creación de una red transfronteriza relacionada con el envejecimiento. Intentando resumir y explicar, es aprender los unos de los otros en temas relacionados con el envejecimiento, la prevención de la discapacidad y, a fin de cuentas, mejorar la calidad de vida de nuestras personas mayores. Cada vez hay que dejar de hablar más de envejecimiento como suma de años y empezar a hablar de envejecimiento como suma de discapacidades y de dificultades. Si la sociedad quiere poder abordar el problema de la edad, entonces la sociedad tiene que empezar con la gente de los 30 y 40, incluso más joven. Y el desafío, desde mi perspectiva, como un científico biomedico como yo, es cómo podemos mantener la población más vieja, con una buena calidad de vida y independiente por lo largo que sea posible. La gente mayor, cuando se involucra en estas actividades, se encuentra francamente bien. Yo, por lo menos, me encuentro francamente bien. La gente mayor, cuando se involucra en este territorio transfrontalista. La gente mayor, cuando se involucra en este territorio transfrontalista. La gente mayor, cuando se involucra en las experiencias de diferentes actores, que trabajan en el área de las personas mayores. No. ¿Qué? Gracias por ver el video